Actividades en el Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes que tienen que ver con la carrera de Lengua y Literatura. En el Instituto Superior San José, en la carrera de Profesorado de Enseñanza Secundaria en Lengua y Literatura, organizamos hoy un taller que convocó a alumnos de los quintos y sextos años de los institutos que dependen del Arzobispado, por ejemplo, Monseñor Rovinó, Instituto Misericordia, San Benito, Santísimo Sacramento, Colegio San José y otros institutos, a que participaran de un taller de lectoescritura para promocionar la carrera de Lengua y Literatura, justamente. ¿Cómo eligieron esos alumnos? El criterio de selección es que sean focalizar a aquellos alumnos que son lectores, a los que les apasiona la lectura, entonces la tarea era conversar con sus profesores de lengua, que esos profesores de lengua los invitaran muy especialmente a ellos, a quienes son lectores, entonces venir a esta jornada de una duración de dos horas aproximadamente, donde separamos en grupos de quinto y sexto años y con los profesores de taller, hacer un taller de lectura y escritura para mostrarles que la base de nuestra carrera es justamente la lectura, la escritura, la comprensión de textos, pero hacerlo en una jornada con una función, digamos, más lúdica, ¿no es cierto? Y bueno, y así entusiasmarlos, enamorarlos de la carrera, bueno, esa es la intención, ¿no? Mostrarles de una, acercarnos a ellos de una manera más personalizada, no solamente con un folleto, ¿sí? Sino acercarnos, que ellos hablen, escucharlos sobre todo. Conocer para querer además. Conocer para querer exactamente y escucharlos, qué motivaciones tienen para leer, eso fue la primera parte, digamos, del encuentro, escuchar los testimonios de nuestros alumnos que están ya haciendo las prácticas, las residencias, están a punto de recibirse, escuchar el testimonio de ellos y entonces los chicos se identifican y como son de quinto y sexto años están decidiendo qué carrera seguir, entonces los invitamos. A ver, ¿ustedes son lectores? Bien, los invitamos a que pasen una jornada con nosotros y mostrarles el profesorado de Lengua y Literatura como una posibilidad laboral. Felicitaciones por la iniciativa. Bueno, muchísimas gracias y esperemos hacer el próximo encuentro, la segunda parte del año.